En su momento, pues muy fuerte, cuando yo me junto con el querante, mi representante, ya cuando ya estoy, yo ya estoy fuera de la banda Rancho Viejo, ya no, ya no tengo ahí ningún compromiso, él me dice, me pregunta que cómo le vamos a poner a la banda, entonces yo le dije que se llamara la banda como fuera, pero que dijera la banda pulana de Max Peraza, o sea tú le dijiste, le dijiste el libro. Max Peraza, solo, como solista, yo quería ser una banda, entonces me dijo, ¿qué pasó con el nombre de la banda? Me dijo, me preguntó eso él, entonces yo le contesto, ese nombre yo lo inventé, o sea yo lo prácticamente yo lo inventé, lo usaba cuando estaba con ellos, ¿qué pasa si me corren de una banda que duré seis años, donde realmente pues hice un trabajo muy importante como voz principal, como imagen de la banda, pero me corren a mí. ¿Era la Bandononona Rancho? Sí. Era Banda Rancho Viejo, la Bandononona. La Bandononona. Así se llamaba. Banda Rancho Viejo, la Bandononona. Así es. Tú le pusiste lo de la Bandononona. Así es, era nada más decirlo en los discos. Ajá. Era como el grito. Como el grito. Como un eslogan, ¿verdad? Ajá, ok. Que también se usaba el que le hace y no le hace en aquel tiempo. Pues total, cuando yo ya voy con Fernando Camacho, por mi carta de retiro, ¿sabes qué, Max? Tú no puedes cantar ninguna canción que haya grabado aquí en la Banda Rancho Viejo. Y esa onda, le digo, ¿por qué? O sea, no es que no pueda, simplemente tienes que firmar aquí el papel como un requisito para la compañía. Me quiso enredar. Mira y le dije, yo no le voy a firmar ni un requisito ni nada, pero ¿por qué no? Bueno, porque el nombre de la Bandonona, yo lo inventé. Yo lo usaba aquí. O sea, me estoy yendo de la banda, me están corriendo de la banda. Una, no me dan finiquito. Una, no tengo nada. O sea, ya estoy desempleado. O sea, estoy desempleado. Y otra, no me puedo llevar ni cantar las canciones. Entonces, lo menos que me correspondiera, pues usar lo que yo hice. Yo inventé la Bandonona. Entonces, es donde surge la Bandonona de Max Peraza. Obviamente, ya después había registros y sin darme cuenta que ya habían registrado ellos. Y yo tenía la marca de Estados Unidos. Y yo le dije, no, hombre, fue un chocazo. Pero tú le querías poner nada más la Bandonona de Max Peraza. De Max Peraza. La persona que era mi representante tuvo una banda que se llamaba Clave Nueva. Ok. Entonces, ahí ya con inteligencia o alevosí ventaja me dice, oye, ¿por qué no le ponemos la Bandonona de Max Peraza? O sea, yo en mi mente de querer hacer las cosas, de querer salir adelante, de dolido, frustrado por lo que me dan corrido. Oiga, si usted está conmigo y yo estoy con usted, póngale como usted quiera ponerle. Hacemos el registro y así no llega el registro del nombre. La Bandonona de Max Peraza. Sin saber que después de otros seis años iba a pasar otra tragedia, de que me estaban... Otro pleitazo. Otro pleito. Entonces, ahí quedó, ahí muere todo. Me tocó un día una plática con Fernando Camacho. ¿Sabes qué? Yo me voy a llamar Max Peraza. Mi nombre es Max Peraza. Si la gente me conoce como la Bandonona de Max Peraza, lo siento. Pero mi nombre, mi música, tú la vas a ver de aquí para adelante como Max Peraza. No, que la Rancho Viejo ya no está conmigo y que no sé qué madre. Pues eso a mí no me importa. Yo soy Max Peraza. Si me tienes demandado o no, a mí no me importa porque yo ya no voy a usar el nombre en mi música ni en mis videos. Si en un cartelón dice la Bandonona de Max Peraza o yo digo... Y esta es la Bandonona... Es porque eso es lo que ya es. Pero en los registros, en lo legal, yo ahí estoy como Max Peraza solamente. Y así fue como pasó eso. Ok, pero... Que yo sepa que tampoco ya ellas no lo usan. O sea, fue como que les caló, como que... O sea, ni tú ni yo, pero tampoco ellos se quedaron con este... Y tú ahorita ya no usas, tampoco la Bandonona de Max Peraza. A lo mejor en un flyer, en una publicación, así lo uso. Pero yo, mi música, tú te metes a tocar mi música, está solamente como Max Peraza.